Buenos días, mi gente, buenos días. Aquí en mi cardio, tempranito, escuchando una reflexión y dije, la tengo que compartir en Hebreos capítulo 4, 15 y 16. Estuve leyéndolo, se lo voy a dejar ahí escrito para que lo lean, pero qué bueno que contamos con un amigo que nos conoce, conoce nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras vulnerabilidades. Y está siempre presto para escucharnos, que nos invita confiadamente a hablar con Él y nos dice, estoy aquí para ayudarte, para levantarte, para restaurarte, no importa lo que haya pasado, nada te puede separar del amor que yo te tengo. Y ese amigo es Jesús, qué bonito nuestro sumo sacerdote que está siempre presto para escucharnos, levantarnos, sin juzgarnos, simplemente Él está ahí como un amigo para ayudarnos en todo lo que sea. Y todos los días nos brinda nuevas oportunidades. El sumo sacerdote. Dios te bendiga y recuerda siempre tener la disciplina de amarte por encima de todas las cosas. Si estás viendo esto hay esperanza, voy a ti. Cristo te ama. Dios te bendiga.